¿Me da 5 minutos de privacidad, por favor? ¿Puedo tener 5 minutos de privacidad, por favor? ¿Puedo tener 5 minutos de privacidad, por favor? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Puedo tener 5 minutos de privacidad, por favor? ¿Puedo tener 5 minutos? ¿Puedo tener 5 minutos de privacidad, por favor? ¿Puedo tener 5 minutos? ¿Puedo tener 5 minutos? ¿Puedo tener 5 minutos? ¿Puedo tener 5 minutos de privacidad? ¿Puedo tener 5 minutos de privacidad, por favor? ¿Puedo tener 5 minutos de privacidad, por favor? ¡Sí! ¿Puedo tener 5 minutos de privacidad, por favor? ¿Y esto quiere decir? ¡Sí! ¿Puedo tener 5 minutos de privacidad, por favor? ¡Adiós! ¡Hasta la próxima vez!